Para scout, ¿no? Tiene sentido, obviamente. Yone para scout, Aurora para o Siahu o Briz. Eh, ¿se tapa a ti, Yone? ¿Te imaginas? Va a ser Aurora de manual. Yo creo que será para Siahu porque Briz tiene el NAR y no hay Renekton. Vale, y yo creo que aquí Hank pique a rel. En B2-B3. ¿Por qué? Por el combo que tiene. ¿Con quién? Ah, con el Yone. Con el Yone. Bueno, puede ser. Creo que la rel ahora es muy utilizada. Podríamos ver Seth Yohan y también en 2-3, ¿no? Para el NG. También. Aquí, Sejuani rel es mucho, ¿no? No estaría mal, ¿no? Se suele ver, eh. ¿Por qué priorizan tanto a Ase? Ahí está, Sejuani. Sejuani. Y aquí puede ser rel, pero podrían piquear a Braum. A lo mejor Lox o Braum. El Braum. Pero un Braum aquí sería got, eh. A ver, pues... No, no, a lo... Ya estás viendo los 3-3, ¿eh? Estás obligado, yo creo. Está de puta madre. Y ahora viene el NAR de Briz, ¿no? ¿Aquí piques el NAR o el Braum? Para mí, Braum. Para mí, Braum. Si no te lo van a banear. Para mí, Braum, porque ellos van a querer engage seguramente la botella. ¿Cómo le gusta a Mellado? ¿Cómo se nota que el suport, cabrón? Para ti solo existe salinas, ¿eh? Hostia, no, el Cassante, tú. Es solo línea seguro, hombre. ¿Qué juegas con el Jax luego? El Gragas. Bueno, podrán jugar al NAR contra Jax. Cassante es muy bueno aquí también, eh. La verdad. Sí, sí, es muy bueno. Brr, brr, brr. No, mi Braum no, gente. Fueron pom pom. Que no son mi Braum. No te lo van a quitar aquí, entiendo, ¿no? Aquí el Braum está fuera. Leona, yo creo, ¿no? Pero aquí tú no crees que va… Su por last pick, ¿no? Sí. No, no, yo creo que va a Kirrell, ¿no? Para denegarla. No creo que te beneficies tanto de… Bueno, también la has hecho a Anis. ¡Oh! Para Tarzano, para Crisp. Es un plex. Cero por ciento. Encima que plexean esos, los cabrones. ¿Quieres jugar contigo? Hostia. ¿O qué dice a Mumu? Sí, ¿no? Algo así, ¿no? ¿A Mumu para Tarzano podría ser para Crisp? Hombre, podría. Sería raro. Podría, podría. Sería muy raro. ¿Qué tal es el matchup contra Rell, Skyn? ¿El qué? El Amumu o la lista. Yo creo que Rell… A Mumu su por es duro, ¿eh? Sí, sí. Es duro de jugar, ¿eh? Sí, no, no es jugo de jugo. Yo creo que sí. Ah, sí. Sí, pero bueno. O sea, contra Peele todavía, ¿no? No, pero es que el matchup contra Sejuani… ¿Dónde está todo el amarillo cuando se necesita? El matchup contra Sejuani yo creo que es bueno. Bueno, a él le gusta mucho. Y contra mucho Peele también le mola a Mumu, ¿no? Es el que jugó el Juega contra Razzar, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Aquí está la Leona que hablábamos. Y puedes meter Picarrel. Y se lo va a hacer full AP. Hostia, 16-8 para Leona, ¿eh? Vaya win-reed que tiene. Sí. No se ha jugado mucho, pero… Tú no juegas mucho Leona, ¿no, Skyn? No, se me da mal, junto con Nautilus. Muy mal. Y Nautilus yo creo que es de los peores supports, no es coña. Renata Got aquí, ¿eh? Vamos a dejar paso a Revencito, que tiene mucho que aportar. Vamos a ver qué dice McFly. Renata Got. Para mí, quitando el Jone, antes de que entré Reven a comentar, el draft de Weyborn mucho mejor quitando el Jone. Weyborn se va a meter en la final del mundo. Qué puta barbaridad. Van a volver a hacer la misma. McFly, ¿tú qué opinas? El draft es increíble. A mí es que a Mumu contra Melees también me gusta mucho. Es más fácil, en general, dar una buena ultimate. Y el combo de a Mumu-Aurora… Eh… No, no. Pero tienes el factor Jone, ¿eh? Aurora, a Mumu y el gas de Renata. Es una barbaridad. Es que ¿cómo matas? Todo área… Cuidado, eh. Todo CC en área, todo protección, todo aguante… No, no, es bestial. O sea, Aurora con el remotar, Renata con el gas y puede revivir a Mumu en área, que es uno de los grandes zoneadores del LoL. Tanto con el Yoro como con la ultimate. Sí, sí. Lo único que no creéis que es Ashe dependiente a compo, a nivel de que si no va a faltar daño. Pregunto, eh. ¿Falta daño? Yo creo que como se carguen a la Ashe entre el Jone y el Jax, el NG tiene la teamfight bastante cara. Joder, qué gran análisis de McFly. Si focusan al lado de Karri lo matan… No, joder, McFly. Pues yo creo que la compo del NG no está mal. Yo creo que si hacen un buen engage… Otra vez se están moviendo a ver aquí. Oja del Zenith. Pues cuidado. Pues tenía la Q cargada a Jone, eh. Uf. No le matan… Bueno, a ese torretazo le… Bueno, 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 espérate, que Renata tiene daño de llado. Renata tiene daño, no va a flashear porque no lleva a Ignite. De hecho, va a concurar, que ya lo ha gastado. Scout se queda sin destello. Es que el torretazo que se ha llevado Scout, como no había minions, la torre tiene más rango… Uf. Pues… Grave, eh. Y tiene suerte de que la línea se le está volviendo, porque si llega a haber pusheado de más… Tiene de una waifo dos… A lo mejor digo una locura, pero… Es que creo que Weibo puede ser campeón del mundo, eh. Puede pasar. Lo digo en serio. Es que cada día que pasa van ganando, van jugando cada vez mejor… Ya. O ya han ganado un lado rojo… Es que… Es que… Cuidado con Weibo. Yo no. Es que llevamos dos semanas con… Estos ya van a perder. Hostia, hijos de puta. No pierden, coño. A ver, siendo sinceros, lo que habíamos dicho del NG y es verdad, habían descubierto más o menos cuál era el meta del Mundial. Fueron los que más priorizaron Reel, Jone, un poco de esto y fueron el resto los que se copiaron. Pero… Vuelven a tener el Jone. Yo creo que el NG puede llevarse esta partidona. No, si no se la lleva… O sea, piensa que has perdido el lado azul con Jone y es 0-2. Sí, sí. Eso ya sí que sería dramático, eh. Puede haber daif. Puede haber daif ahora de Weibo. Vamos a ver qué hace el actual finalista del Mundo, que quiere repetir la machada. Quieren meterse como mínimo en semifinales, que es para lo que están jugando en el día de hoy. Las semis van a ser duras, también es cierto. Las semis van a ser Zango Aleph o Bilibili. No, pero ese T1 entró como tercero en el Mundial. Está… A ver, tiene flash, ¿no? Tiene que flash. Ojo a Mumu, vallado, eh. Vamos a ver el Weibo que llega también a la cobertura. El Zeny, primera sangre, que va a llegar, primera sangre para Sejuani. El Stun es bueno sobre Kris, que se va a morir también. Pues esta para Zika empieza bien el NG. O sea, que useless ha sido a Mumu ahí, la verdad, ¿no? Sí. Pues que a Mumu level 3 es bastante mierda, eh. Sí. A ver, además contra la pasiva de… Es que no puedes ganar contra Sejuani y Leone con la pasiva de Sejuani. Es que… Y Jax también. Y Jax también dando por ahí, ya, ya. A Mumu pre-6 es bastante mierda. Hoy va, espérate, a Light. Tiene flash. Ahí está. Eh… Leone está muy rota en estas skirmishes. Sí. O sea, creo que… El peor timing posible. Bastante sorprendente el comeback que ha hecho Ione, eh. Porque está muy por detrás. Sigue un poco, pero en la situación que estaba, estar ahora a solo unos 100 de oro no está nada mal, eh. Ya. No, no. Ione, por lo que sea, está bastante fuerte. ¿Qué means para Sejuani? Se los va a llevar de manera totalmente gratuita el NG. Se los va a llevar wei wei. A ver, en la Mumu el problema que tiene es que es un personaje que si tiene que escapar es malísimo. O sea, no es como Sejuani que tienes un dash o lo que sea. Cierto. Le interesa. Peleas largas, tienes el Conqueror. Cada vez que te pegan, se resetea la E. Cubes menos de ataque básico. Es bueno para eso, pero claro. Eh… Carter, ¿no? Lo descubrió, si no me equivoco, en la tumba de Tutankamón. Por ejemplo, sí. Pues casi todos se murieron. Sí. De situaciones raras. Hostia. Sí, sí. Ojo con la maldición de la Mumia, tú. Es que la cosa de la Mumia que sé es la película. Entonces, todo lo que sé… Hostia… A Mumu… A Mumu… A ver, es 6. Todos menos Carter, dicen. Pues mira, hoy va. Destino de sellado, que puede ser bueno. La ultimate es tremenda. Viene la cadena, SCC… ¡La maldición! ¡Por favor, SCCAU se marcha! Pero Tarzán no. El Tarzán no ha podido hacer nada, nada más. Se están reventando a la Mumu, eh. Ya. Joder. Se ha quedado encima yo en el golpe. Qué lástima para mí. Pues 3-0 para el NG, eh. Sí, sí. No, no, al pobre Mumu no está dando una. Pero… La partida es jugable. Que este es el debate que tenías tú con Sky antes. Sí. 9000 de oro. Tenía razón Kaedrel, por cierto, al parecer. Ya. ¡Oh, Iván! Qué bien light ahora. Qué bien light ahora, eh. Muy bien light. ¡Oh! Madre mía, light. Qué pasitos. Qué jugón. Qué jugón. Hostia. Lo que acaba de salvar ahí tú. Ha sentado tanto a Weiwei como a Han. Chicos tranquilos. Recordemos… Ha gastado todo, eh. En Honolulu. Incomparable, incomparable. Honolulu es un lugar que utilizarían las abuelas para exagerar mucha distancia, ¿no? Sí, sí. Una madre, Honolulu. Tiene pinta. Además, el nombre como que… Ayuda, ¿sabes? Sí, tiene un nombre que es la polla. O la Conchinchina, se decía. La Conchinchina. Tienen que pegarse, eh. La abuela tiene TP, va a volver. Cinco Kevins, eh. No, no, seis. ¡El Excel! ¡El Excel mellado! Pues van a hacer seis. ¡Quedad en pleno! Pues seis Kevins. Vaya paliza de LNG. El Amumu está esperando a que feischequeen. Viene la maldición, viene la maldición. Ahí va, ahí va, ahí va. Llega también el teleport, prisión glacial, aguanta de momento, Cris. ¡Hostia! Es buena la jugada ahora. Qué basura. Es parte de LNG. Qué puta basura. Dios de mi vida. Oye, ¿qué está pasando? Han perdido Wave de medio, los tres Kevins, un teleport… Ya sé, por Dios santo, cállate. O sea, ya está. Ese sería el típico Quentin, tío. Quentin le dijo a Reven, tienes que acertar la ulti de Oriana, ¿no? No, no fue así, no fue así. Intenta darle a maldición, ¿no? Intenta darle a alguien, ¿no? No, 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 no. Después de fallar en una ulti, le dijo… Oye, trata de darle a uno. Trata de darle a uno. Así pillamos reset. O sea, gracias por el consejo, Quentin. Intenta darle a ulti. No, cabrón, le estoy vendiendo como no fue. Teníamos una Jinx y le dije… Intenta no darle a dos o a tres, darle a uno, le matamos y tenemos reset de la Jinx. Ya está. Vamos, que da igual. Ya, Quentin, pero es que ibas uno a once. Siempre soy muy malo, ¿qué le hago? El LoL no es mi videojuego… Y encima el cabrón de Revencito dice… Quentin, tú no me das consejos. El puto reventabuló, vio que iba a un once y dijo… Bueno… ¡A mío mío! Es buena obra, cuidado con el gas, el gas, el gas… La ulti de Tarzán, apretón de manos, Tarzán que se puede morir, Tarzán que cae… ¡Ha revivido, miu mío! ¡Ha revivido! ¡Ha revivido! Se quiere hacer también el dragón, cuidado con Gala, llega también al más atada, el scout que quiere llevarse la vía de Light… ¡Aguanta! ¡Qué buena flecha, cabrón! ¡Es buena flecha, aguanta! ¡Miras a miu mío! ¡Miras a miu mío! ¡Miras a miu mío! ¡Miras a miu mío! El dragón finalmente para Weibo, pero scout quiere más y Gala también, cuidado con Tarzán… ¡Cuáles niños, cuáles niños! ¡Está jugando en terreno contrario! ¡Aaah! ¡No había picón y el calentón! ¡Huye! ¡Huye! ¡Se quiere suicidar, pero nooo! ¡Se va a morir! ¡Va a ser kill para Gala! ¡Solo kill! Sí, pero ¿habéis visto la central de Weibo cómo mola? Claro, si te sale esto es la hostia. Esa guapo, eh. La ulti de Tarzán no ha sido la mejor del mundo, eh. Porque… No, no es muy mala. La ha tirado justo cuando estaba en medio del gas. Es decir, ha parado que se peguen. Ah, ya. No, 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 que ha sido mala la jugada. Ha sido un poco rara, pero aún así… No han jugado bien el cooldown de… Exacto, el tiempo de ECC, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿pueden pelear esteraldo? No. Pues no, efectivamente. Bueno, espera. Van a venir. Que lo puedan pelear… Si te da Mumu y si es plan raro. Mumu, ¿es cierto eso? ¿No tenía la Weibo de la Ciba en ningún momento? No me jodas. ¿Qué? ¿No estaba llorando la Mumu? No me volví, hijo. No sé si tenía mana. A ver, el alma de montaña puede ser importante en realidad, eh. A ver, lo que está claro es que con los seis, Kevins, en cuanto el NG apriete un poco… Y debería ser medio sencillo, ¿no? Con Johnny y tal. Ahí va. Qué bien light ahora con el limpiar, pero se puede morir, eh. Se puede morir. Está llegando Tarzan y Crisp. Limpiar y ulti y se salva. Limpiar y flecha a cambio de flash ulti de ese Juani. Pero no pueden pelearlo igual, ¿no? Yo creo. Ah, bueno, que llega un minuto. Ah, el cangrejo. Sí. Nada, visión, ¿no? Tratar de pelar un poco el posicionamiento. Todos ahí en plan de… Cuidado, que peleemos el dragón, eh. Un cangrejo de mierda, ¿sabes? Alma de montañita. O sea… Heraldo, torre de medio, eh. ¿Van a tirar? Pues lo van a tirar. A ver… Es gratis, eh. Si más, con los seis, Kevins. Aquí ahora salen mil cucarachas. Mira, mira. Es que sí que viene duro, eh. Te lo llevas a bot. Y de hecho, ojito, pueden seguir iniciando. Está pegando el Jax. Uy, va. Ahí va Zika, eh. Ahí va Zika. Zika está enterrado, ¿no? Zika, 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 ¡saca la kill! Bueno, eh. Pues uno por uno. Joder, se ha jugado la empanada gallega, eh. El Ejeraldo ha golpeado. No es worth it. El Ejeraldo ha golpeado en torre de tier 2. Ya, pero estoy con revenge shutdown para as y flash de Jax. No me parece muy worth it. Eres un Jax y tienes dos mil de oro de ventaja… Ya. Hacer un uno por uno y dar tu shutdown jamás es worth it. No, no, es worth it. Al menos se ha rascado algo. Eso no tenía que ser… No tenía que haber matado a nadie, yo creo. Ya. Pero bueno. Bueno, no. Xeahu no tenía flash y estaba con la ulti. Realmente no podía escapar. Renata falle el doble. ¿Sí? Se la ha dado a Asi en vez de a Xeahu. ¿Sí? Hostias. Madre mía, Crisp. Madre mía, Crisp. No me he fijado. Pero si es así, error gratis. Ya tiene la superpiña. Pues… va a llegar también el teleport. Yo creo que el NG… Tiene que iniciar… No hay ulti de Aurora. ¡Buena flecha! Es cojonuda. Va a limpiar. Esto puede ser para Weibo, eh. Aunque scout sale. Vamos a ver cómo lo juegan. Zika sigue. Zika no quiere llegar. Cuidado con scout. Llega para atrás. Lo regalan. Lo regalan por push de Jax. Bueno. Hostia. No, no. Esto es superbueno para Weibo. A ver si lo he llevado. A ver, vas a perder torre, ¿no? Porque hay TP. Te quieren ganar medio. Ha golpeado el heraldo. A ver el push. Ulti de ese Juani rara. ¡Ahí va! ¡Ha fallao todo! ¡Tarzán ha entrado ahora! ¡Cuidado! ¡Que voy de gas! ¡Que van a pegar! Zika ha perdido la mitad. Zika no tiene flash. Cuidado con Tarzán. ¡La venda, la venda, la venda! ¡La venda, la venda, la venda, la venda! ¡Madre de Dios! Le da gala por los pelos. ¡Qué bien lo ha hecho Tarzán! Es que la setup de Weibo en estos bloques es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, de verdad. Mejado, ¿te va a volver a pasar por segunda partida consecutiva? No creo, ¿no? No creo. O como dirían aquí, no krek, ¿no? No krek. Eh… No pu krek. No pu krek. Lo que creo que pasa es que también el NG… Yo no sé qué habrán pensado, pero desde luego lo que tengo claro es… El que inicie gana la partida. No, pero ese era de Weibo, ¿no? El que inicie gana. Hombre… Era el entrenador de Weibo el que se ha enfadado, ¿no? ¿Ese? No puede ser. ¿Sí? Yo creo… Era de Weibo, ¿no? Creo que sí. Era el del NG, ¿no? Ah, el del NG. Si es el de Weibo es una locura. Es el de Weibo. Bueno, ese entrenador que con Dan 1 fue campeón del mundo hace ya… Es verdad. Es verdad. Es verdad. Era de Weibo, ¿lo ves? Era de Weibo. Están en la zona de Nashor, eh. No, pero tiene visión, eh. El NG tiene colado ahí un guard, eh. Llega el teleport, pues esto es para sacar torreta. Regalan dragón, eh. Sí. El dragón lo van a regalar, pero igual la torreta de medio también. Claro, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo Weibo? Va a pelear, eh. Viene Chris por atrás, eh. La flecha es buena. La llamada solar también. Llega el teleport a la espalda. Cuidado con el último hit de Tarzán, que puede acabar muriendo. Lleva a llegar el gas. Y es muy bueno. En flanqueona por parte de Casante. Apretón de manos. Salta con todo, Jax. Ha muerto Light. Cuidado con Scout. Noble knock-up tremendo. Scout se lleva una. Vuelve para atrás. Hordago de Casante para escapar ahora. Weiwei le va a perseguir a Scout. Es buena la jugada por parte del NG, pero mejor la de Breeze. Shaddawn que se apunta. Se quiere girar. Scout que avanta. Le mete todo el daño. Y va a ser Weiwei quien, con la E, consiga rematarle la jugada que se salda con un 4 por 2 a favor del NG. Esta aurora ha pasado. La inteada que ha pegado aquí Weibo es rara, eh. Sí. Entendido muy bien. El TP a top del que después se han arrepentido cuando han visto el push de medio, yo creo. Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí Gala lo ha jugado increíble. Mira, para empezar… Y Light también, eh. Fijaos que la W de Kris va a Light y no a Mumu ahora, después del gas, para salvar su AD Carry. Ahí está con el flash. Uf. Y revive, eh. Y luego me gustaría saber qué ha pasado con el flash de Aurora. Lo ha desplaceado. ¿Aquí? No, no ha llegado. No, no, pero flashea seguro, porque lo ha gastado. A ver. La Team Fight Edition es dramática. No, no, que se encuentra con Jax y tiene que flasher de Jax. Vaya troleada. No ha hecho nada. No, no. Es que Aurora no juega la pelea. Hostia, con lo bien que había jugado la Team Fight Gala, luego se ha cagado encima, ha tirado la ED real. A melee del casante y se ha muerto. A ver… ¿Pelearíais el dragón si sois huevo? No. No, porque como no hacía la torre de medio, no puede esperar la prio, ¿sabes? Pues… Están bailando en las… Sí, el scout ha zoneado y Xiaoju no va a poder recoger el canon o sí. Sí. Ahí está el saltito. Pues dragón para el NG. Sí, dragón muy sencillito. Y no van a poder rascar nada. No. Minuto 30. La diferencia de los sigue estable en contra de Weibo. Sí que son tres ítems ya para decir real también. Pero… Mira, ahí está el Witch End que tiene Jax. ¡Buah! Jax es un animal, eh. Sí. Tiene tres ítems y medio casante, eso es cierto. El casante va bien, lo que pasa es que el otro va un poco mejor. La verdad es que… Dos de montaña, eh. Veo la partida muy complicada para Weibo, eh. Tiene muchísimo… A ver, un buen engage, pero ni con esas. Van a flipar nosotros. Tiene pinta, eh. No. Pero ahora sí en trinqueta azul… Ahora sí, ahora la han empezado. Ahora sí en trinqueta azul, ahí está. No, no. ¡Oiibo! Qué bueno. No les han pillado fuera de posición. Cuidado, que wei, wei. Sí. Puede ser bueno. Puede ser bueno, eh. Nada. Estaba scout… ¡Hostia! Pueden dar la vuelta ahora. Cris, ahora… Cris, ahora… Cris, ahora… Va a llegar el teleport. Cuidado con Briz, ahora. Siahu, que puede gastar ultimate en cualquier momento. El Nashor, que está a menos de la mitad de la vida. El aplauso de mano… Lo rusia, eh. Cuidado ahora, cuidado ahora. El gas que no llega. No lo quieren gastar. Está a 3.500. 3.000 de vida. ¿Quién se lleva? 2.800 ultimate. Aurora, wei, wei, que no entra. El Nashor… ¡A Mumu! ¡A Mumu! ¡Se lo va a quedar Tarzan! ¡Gana la pelea! Todos le forzan el destello, aprento de manos. ¡Tremendo! ¡Gana la pelea! ¡What the fuck! El asesinato… El shutdown se lo va a quedar Siahu. Va a ser para Aurora. Y espérate, porque pueden continuar. Scout, que quiere jugar aquí ahora con el tornado. Se da la vuelta. ¡Guau! No puede hacer nada. ¡Qué buena toma decisión de wei, wei. Han ganado el Nashor y la pelea. Es… Es muy loco tal y como va la partida. Es que el equipo para teamfighter que tienen es muy duro, tío. Es muy duro. Bellado lo va a volver a hacer, ¿no? Otra vez. Lo va a volver a hacer. Un poco para el Tonias, eh. En un minuto y medio vuelven a tener combo. La diferencia entre el Casante y el Jax ya no existe. Es que la teamfight de Blizzard ha sido muy buena, eh. Acaba de remontar 2K el Casante. Y Casante corazón de hielo, ya. Este Casante es un pedrusco, pero de los grandes. Es una barbaridad, eh. Fijaos también en Asse. Hablamos mucho de Ezreal, pero Asse estaba a 500 de Euro de Ezreal. También en el level casi 17. Creo que el Lord Dominic terminado para Light, eh. Y ya no solo eso, sino que, como decía Ibai, de cara al campeonato, si tú puedes ganar contra el Yone, estas victorias encima, mejores 5, tienen un valor que… También el NG ha perdido el lado rojo y se han ido al lado azul y están perdiendo. También tienes a la Aurora, ¿no? Claro, pero tienen la respuesta… Ojo, ojo, ojo con el intercambio, eh. Carrera de bases. Pero, claro, Weibo tiene… Sale mal. Sale mal. Es inhibidor, quiere Yone tirar también el inhibidor. Pero es que Weibo quiere ir directamente a por el Nexo. No van a poder. Yone continúa. Confían en la defensa de cuatro. Yone continúa. ¿Qué es esto? Teleport. ¿Qué está haciendo el NG mellado? ¿Qué está haciendo el NG mellado? ¿Qué está haciendo el NG mellado? Pierden una torre de Nexo. Yone sigue puseando. Tiene que tirar el TP. ¿Pero qué ha hecho el NG? Va a venir ahora. Cuidado contra Arzanga. Estaba la ultimate. Aurora encierra todo el mundo. Destino sellado. Se ha equivocado Scout. Que se puede morir. Se tienen que echar para atrás. ¿Han perdido la partida? Lo que aguanta Casante. Esa chica. Doble stun ahora. Le da la vuelta el NG o no. ¡Sianjou tiene que hacer historia! ¡Sianjou contra cuatro! Se queda vendido. ¡Dios! ¡Se lleva uno! ¡Se puede llevar a otra! ¡Aguanta un momento! ¡Defiende el NG! Ha tirado todo. Que ha tirado también el inhibidor. ¡Gracias al boot scout! Escúchame, no han perdido la partida. De milagro. Pero vamos, por cien de vida. Pensaba que ese juego limpiaba a todos, tío. Una cosa. ¡Ay, malo, malo! No, perdón, perdón. Es GG esto, ¿no? Aquí ha sido Zika. Hay quien le ha dado la vuelta. ¿Creéis que Weibo puede ganar esto contra el alma de montaña? A mí el alma de montaña… A Weibo le ha ponido el ansia. Creo que en la segunda torre de nexo había de moler. Sí. Si te ha dado la segunda torre de nexo, es GG. Mitad de ítem, ¿sabes? ¡Oh! ¡Miradme, que gana el casante! ¡Casante le gana a Jax! Sí. Qué loco, eh. No sé yo, eh. Hombre, le ha quitado la mitad de la vida. No ha gastado ulti. A ver, no debería morir nadie. Si Jax pelea, ¿creéis que de 100-0 gana el casante? Le está buscando a Bri. Zika, de hecho, tiene esa lectura, te diría. Míralo. Y con el alma… ¡Ay, Weibo! Creo que si Jax se pega con todo, gana Jax. Bueno, de momento… Díselo Reven porque él piensa otra cosa. A ver el Nashor. A ver el Nashor. Oye, entra Tarzal. La cazada es buena. Gala tiene que gastar y limpiarse. ¡Está muerto! Se muere. No, aguanta. La redención. ¡Dios! ¡Exacto de química! ¡Exacto de química! ¡Es una barbaridad! ¡Puede ganarlo Weibo! ¡Salvo que Zika dé la vuelta! Va a ganar el NG. Espérate, porque sigue pegando a Zika, eh. Cuidado con Zika, que puede morir. ¡Zika! ¡Zika tiene que hacer historia! ¡Brit muy tocado! ¡Mete el lockup! ¡Pero saltaba Gala! ¡Tiene que retroceder Casante! ¡Se queda muy tocado! ¡Sigue pegando a Zika! ¡Dios! ¡Dios! ¡No mata a Bri. ¡Ay, Dios mío! Pero pueden hacerse los casos. Ha sido un dos por uno a favor del NG. Bueno, sin alma de montaña, estaba perdidísima esa teamfight, eh. Sí. Sin duda. Es que hubiese estado así ojupegando con toda la vida. Digo, espérate, eh. Han matado a la Ashe muy rápido, ¿no? Demasiado bien ha salido… Van a esperar a Leona. Teniendo en cuenta que la Ashe ha muerto en los primeros segundos de la teamfight. En el momento que hubiese venido a la Ashe, digo… Y acaba en la partida. Pues sí, nos vamos a dentro, eh. Sin alma de montaña, ojo, eh. Pero es que es demasiado. Sigue con el espadón Light, por cierto. No ha completado la… Bueno, tampoco es Real, de hecho. El filo sería lo más normal. Les falta el último, eh. Mira, ahora sí que hay penetración mágica, pero no sé si ya… Pues vamos a llegar al anciano, eh, gente. Bueno. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. A ver, faltan dos minutos. Es cierto que va a tener Nasr el NG cuando salga el anciano, eh. Va a comprar… Sí, pero no lo van a poder combinar. Ya. Pero muy poco. Light va a tener fil infinito ahora. Tiene muy poco… Le va a servir para ganar la prio y para poder… ¿Pueden limpiar con Aurora? ¿Qué hace, Yone? Ahora, flecha, va, flecha. Uy, guau. Pues la flecha… Alma, 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 alma. El NG tiene muy poco waveclear. O sea, el NG de Weibo. Entonces… Es que van a ser dos inhibidores. Sí, seguramente. De hecho, probablemente sean los tres. Ya, es que como caigan dos, cae el tercero, eh. Esa peña yo creo que se pega. De momento aguanta el de bot, pero… Sí. Yo creo que no van a poder aguantar un minuto, eh. No van a poder aguantar un minuto. Casi minuto 42. Sale el alma. El dragón anciano. Sorprende lo defensivo que ha jugado esto el NG. Ojo, ojo, porque sin Nashor combinado con el anciano, ojo, no dure más la partida, eh. A The Carry Football ya, eh. ¿No creéis que el NG aquí podía pisar una marcha más? No lo tengo tan claro, eh. O sea, a ver… Meterte bajo torre… Yo te lo juro que esperaría al anciano, eh. Y me la pelaría, eh. Ya. Seguimos jugando la partida. A tomar por culo. No lo vas a comer con el naso. Breed no está, eh. Breed no está. Tarzán solo. Empieza el dragón. Llega el teleport arriba. Zika por la espalda. Está encerrado Weibo. No, 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 no. Y ellos no lo saben. Van a ver ahora Zika. Está llegando Breed. Han cazado a Tarzán. Tienen que entrar ahora. Tarzán a mitad de la vida. Tarzán se puede morir. Cuidado ahora, se quiera a todo el mundo. Ha primatado. ¡Es un dios santo! El gas no es bueno. Esto es para el NG. Salva un milagro alguno. Cuidado con Xiaohu. Se va a morir Crips. Se muere todo el mundo. Tenemos empate en la serie. No podrá hacer nada. Xiaohu estuneado. Xiaohu que quiere darle la vuelta. Gana tiempo Breed. Pero se acaba muriendo. Y debería de ser aquí. Kill sobre Xiaohu. Y nos iremos al 1-1. Bueno, lo ha intentado Weibo. No querían jugar contra el anciano. Para mí quizá demasiado flipeada esto. Porque es verdad que no tenían control de nada. Las acaban de suicidar. No tenían control de la espalda de Jax. No tenían absolutamente nada con lo que pelear. ¿Hubiera sido worth it esperar a que se hagan el anciano e intentar limpiar oleadas? Bueno, no lo sé. Igual mejor que esto hubiera sido. No ha metido Weibo el 0-2. De milagro. De milagro. De milagro. El alma aquí ya pesa mucho. Uno a uno. Ha sido una genialidad de Zika. Con ese contraataque. Ha pillado aquí a cuatro.